A partir de la fecha, los interesados dispondrán de 15 días calendario para hacer las observaciones y sugerencias que estimen pertinentes. Una vez ello ocurra, el Ministerio las evaluará y remitirá a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Departamento Administrativo de la Función Pública. A pesar de que el texto señala que las empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación para prestar el servicio de transporte público, terrestre, automotor e individual de pasajeros en el nivel de lujo y opcional para los interesados en prestar el servicio en nivel básico, en este último caso sin perjuicio de lo que dispongan las autoridades locales al respecto, Enrique Peñalos, alcalde mayor de Bogotá, aseguró. Con el decreto que expedirá hoy el Ministerio de Transporte, se reitera, se ratifica la implementación de las tabletas en los taxis porque las tabletas son buenas para todos, es la modernización. Hasta tanto no se aclare la situación para más de 40.000 taxis que tiene la ciudad, los conductores no continuarán con la implementación de tabletas para sus vehículos.